Continuamos con las noticias. Luis Fernando Ocampo Chiri se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Cambio Radical. Un grupo de seguidores le acompañaron hasta la registraduría. Con Papallera a bordo, acompañado de seguidores y precandidatos al consejo y amigos, Luis Fernando Ocampo caminó hacia la registraduría. Sí, la verdad es que gracias a Dios hemos contado con el respaldo de muchísima gente. Aún cuando estaba haciendo lluvia la gente llegó para acompañarnos porque creen en un proyecto distinto, creen en algo diferente, siempre con respeto, con humildad y de la mano de Dios. Así seguiremos trabajando. Hasta ahora las cosas van funcionando perfectamente y todo se ha ido dando. Hoy, si Dios lo permite, vamos a plasmar nuestra firma y seremos candidatos oficialmente por el partido Cambio Radical. Vamos a ser candidatos a la alcaldía y con el poder de Dios vamos a ganar con el apoyo de toda la gente. Nuestra mejor alianza, lo que he dicho siempre, es con Dios y eso es lo que necesitamos. Educación, trabajo, seguridad, cultura, inclusión social, deporte. Vamos a trabajar dentro de todos los campos. Las necesidades de la comunidad las vamos a suplir con un programa de gobierno de inclusión, de respeto y donde todos quepamos para que haya más calidad de vida para todos los turueños. Eso es lo que necesitamos, más posibilidades y más oportunidades y lo vamos a conseguir con nuestro proyecto. Al llegar a la registraduría lo esperaban más seguidores, luego esperó unos minutos en compañía de su familia a la llegada de la registradora y procedió a la firma de suscripción como candidato por el partido Cambio Radical. Primero darle gracias a Dios y a todas las personas que en realidad creen en un proyecto diferente, un proyecto de ciudad, con respeto, con fe, humildad y eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Ahora que sigue, seguir trabajando, llevando nuestro mensaje a las comunidades, visitando los barrios, hablar con las personas, escuchar sus inquietudes, escuchar sus necesidades y presentarles la mejor propuesta de ciudad que hay. Eso es lo que queremos, llevar un proyecto de ciudad con respeto, con inclusión y con fe en Dios. Eso es lo que vamos a hacer por Tuluá. Chiri reiteró que no le teme a las demás campañas y que siga adelante en su objetivo. Hay dos campañas con un gran poder económico, con maquinaria, con burocracia. Yo tengo el aliado más poderoso que es Dios y con base en el trabajo que he realizado, con la fe en Dios y con el apoyo de mi aliado que es Dios, vamos a conseguir el triunfo. Esa es la diferencia, sacrificio, disciplina, humildad, responsabilidad ante todo, respeto hacia los demás proyectos, pero vamos a conseguir nuestro objetivo porque el nuestro es el mejor proyecto de ciudad que existe para Tuluá. De esta manera, Chiri espera realizar su campaña haciendo la diferencia entre los aspirantes a la alcaldía de Tuluá.